Damas y caballeros, bienvenidos a Panamá. La hora local es 6.22 de la mañana. Estaremos en tránsito los próximos minutos. Por favor, permanezcan sentados. Mi nombre es Antonio James. Tengo 31 años. Espero que le guste la historia que le voy a contar. Usted sabe que cuando estamos en la etapa de 14, 15, 16 años, andamos en la etapa de la rebeldía. Donde no le hacemos caso a nuestros padres, a nuestras madres. Y queremos estar en un vínculo diferente a los consejos que ellos nos dan. Pasé por muchas circunstancias. Vendí en los semáforos. Limpié vidrio de carro. Bueno, tuve una vida bastante complicada. Y una persona que me trae conexión a esto fue la persona que me llevó a esto, que fue mi tío. El emprendimiento de joven. Porque él me enseñaba de chiquito que si no estudiábamos, íbamos a tener una cajita de fósforo como casa. Y no íbamos a echarse adelante, sino que íbamos a ver cuatro paredes. Y cuando él me decía esto de joven, yo quería trabajar ya. Yo quería ya tener una buena casa. Yo quería tener ya un buen futuro de joven. Cuando empezamos en esto, los policías no creían que nosotros podíamos cambiar. La gente en el barrio no pensaba que íbamos a cambiar. Y gracias al cambio que tenemos, sí fue posible. Dejar lo que fui atrás y echar hacia adelante en lo que estoy yo ahora mismo, que es ser guía turista. Cuando camino con los turistas me siento una persona importante porque ellos se meten en la historia que les estamos contando. Mi responsabilidad es hacer que las personas se sientan bien. Y eso es un guía turístico. Al llevar el grupo, me sientan satisfecho de lo que tú les estás contando. Y gracias al turismo, todo se ha tranquilizado. Que ha sido problema, riesgo. Antes le robaban a los turistas, le robaban a los carros. Ahí podemos ver la evolución del turismo en Panamá. Soy feliz. Tengo un hijo. Tengo una familia que me quiere mucho. Me siento orgulloso en el cambio que tengo en mi vida. Hoy en día mi madre está estudiando. Y con el recurso que tomo en la vida turística, le pago la universidad a mi madre. Me siento muy orgulloso por eso.